Un chido, no... Pero tronca, no, haz ruido, es que un ruido no, una iguana, tía. Un pez. El pez de sugo. La manta raya. Pez de espada. A ver, va por la tierra. Por el hombre. Va por la tierra. Un santo. Un santo. No, no. A ver, coño, me estoy vacilando. ¡Una serpiente!